Bueno, y estamos con Franco de Cristóforo, no el Secretario de Cultura, sino quien fue hasta hace días el Presidente del Sanco. ¿Cómo estás, Franco? ¿Qué tal, Estela? Buenos días, muy bien. No me equivoco si digo que fuiste hasta hace unos días, ¿no? Sí, hasta que se nombró la intervención por parte del Ministerio de Salud de la Provincia de Santa Fe. Ahí, bueno, cuando entró la interventora nueva, que es la señora Marina Mendoza, ella tomó el mando, digamos, reemplazando a la Comisión del Sanco. Bien, ¿está intervenido? Sí, está intervenido, está, bueno, hasta aproximadamente son tres meses lo que va a estar ella, hasta que después, bueno, se haga un llamado nuevo y se integre una nueva comisión. Bien, se están investigando algunos hechos y es verdad, estuvimos, bueno, nos pusimos en conocimiento a través de una nota que llegó desde provincia, que se les pide a ustedes que no hablen o se les prohíbe. Sí, hace unos días atrás, aproximadamente dos semanas, recibíamos una carta del doctor Bosco. El doctor Bosco es el señor que vino aquí al hospital a dar noticia de, bueno, de todo este proceso administrativo que se iba a estar haciendo desde parte del Ministerio de Salud, donde, bueno, decía que no hagamos presentaciones a los medios de comunicación para no entorpecer con la investigación que está haciendo la CIGEP. Pero bueno, la nota fue dirigida hacia el presidente del Sanco, Franco de Cristófano, y hacia la interventora, o sea, si hay una interventora, ya yo como presidente no estoy más. Allí hay un error. Claro, yo sería ex presidente del Sanco. En primer lugar, me parece que cuando queremos demostrar transparencia y queremos que, bueno, que esto sea lo más transparente posible para que la gente pueda entender y que quede todo lo más claro posible, me parece muy raro que nos pidan que no hagamos presentaciones a los medios, porque realmente creo que, bueno, que nosotros no vamos a intervenir en una... Interferir, perdón, en una investigación que es netamente contable o netamente de papeles, o sea... Y donde ya están los papeles a la vista. Es decir, hasta nosotros, los medios de prensa, ya hemos tomado conocimiento de que hay problemas con las facturas, hay facturas con igual número, hay irregularidades, y una serie de cosas que ya hemos mostrado. Aparte, Estela, yo creo que yo ya no estando más dentro de la presidencia del Sanco, ni en la comisión del Sanco, creo que ya es que me prohíban que pueda hablar como una persona, de hecho, que quiera hablar en los medios de comunicación, creo que no es lo más transparente posible. Yo, bueno, hicimos una presentación al ministerio donde le respondíamos esta nota y donde dejamos asentado que no solamente íbamos a seguir hablando, porque yo creo que lo mejor de todo sería que la gente sepa, y que cada uno tenga su punto de vista, y después que la gente saque sus conclusiones y que vea con qué información se queda. Pero yo creo que, bueno, que nosotros tendremos que seguir dándole a conocer al vecino, porque ahí se está manejando plata de la gente, y bueno, lo que los medios quieran saber, nosotros, como siempre, estuvimos a disposición, y yo lo voy a seguir estando, más allá de que, bueno, hoy en día ya no estoy más como presidente del Sanco, pero puedo contar de lo que sé, de lo que estuve, de lo que viví, y bueno, aparte de la investigación de la CIGEP, fue un solo día donde vinieron a recaudar toda la información, y ahora ellos están haciendo un trabajo dentro de su lugar, o sea, no están aquí en el hospital, ya eso, vinieron un día, llevaron todos los papeles, y ya está. Entonces, no sé hasta qué punto podemos interferir en la investigación. Sí, cuando los papeles están, es muy difícil poder no hablar de ellos, y aunque uno no hable de ellos, eso ya ocurrió. Totalmente. Y eso es lo que está ya comprobado. Seguro. Está en la justicia. Está en la justicia, vamos a esperar a ver qué es lo que pasa en estos días, todavía falta, pero bueno, nosotros también hicimos presentaciones, donde bueno, vamos a ver qué es lo que se toma y qué es lo que no se toma, en base a las denuncias que hicimos nosotros, de los papeles que pudimos encontrar nosotros, y bueno, y vamos a ver también qué medida toma el Ministerio, con el personal administrativo del mismo Ministerio de Salud, donde pagaban con esas facturas que bueno, que no eran originales. Claro, lamentablemente, por lo menos a la gente de prensa, le está haciendo sospechar que las cosas vayan a tener un muy buen final, y un final justo, y con toda la justicia que queremos. Porque si ya desde el arranque, desde el vamos, nos están impidiendo que mostremos a la gente cómo están las cosas, que nos están diciendo no hagan declaraciones. Mirá, yo creo que las cosas tienen que ser lo más claras posibles, y nosotros podemos hablar y podemos salir y decir las cosas que nos parecen, porque yo pienso que si no hay nada que ocultar, ¿por qué tenemos que estar ocultándolo? O sea, yo pienso que... ¿Por qué no hablar? Yo pienso que cuando hay cosas que son de interés público, hay que decirlas, y hay que hablarlas, y hay que contárselas a la gente. Y el responsable deberá hacerse cargo. Por más que te digan, mirá, no te conviene, porque después puedes salir, y bueno, o sea, nosotros vamos a salir, yo en mi caso, yo voy a hablar lo que tenga que hablar, y lo que los medios soliciten, yo estoy a disposición, porque yo pienso que es lo más transparente posible, lo más sano para todos. Gracias. Gracias a vos, Estela.